Ah, mamá, los turquí, mamá, los turquí. Los turquí son arribados hasta Piena y los romanos van a entrar en la mano. No tienen en la mano otro que la fiona y no se porterán más un sergio. Dentro la fiona metterán el recorre, para que se batan en el gruño de la invasora. ¿Quién dice que son matistas romanos? 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 ¿Quién dice que son matistas romanos?